Con la victoria para la pareja conformada por José Machuca y Óscar Villalobos, se cumplió con éxito el torneo de la Escuela de Golf del Club Miramar, el cual se jugó en la modalidad de Scramble a 18 hoyos, una modalidad recreativa que permite que jugadores principiantes juegan con jugadores de experiencia. La idea de este torneo es de integrar a la familia Club Miramar a los niños que más adelante va a ser nuestro representante a nivel nacional. Por eso es que hacemos esta integración. Es un torneo que se llama Scramble por pareja, donde participan los hijos con sus padres y sus madres con sus hijos. Esa es la idea de este torneo. El evento se disputó este sábado 21 de octubre, donde participaron 20 estudiantes de la Escuela de Golf y 20 jugadores con experiencia. El torneo dejó además como ganadores a Diego Guevara, Marisol Duarte, John Guzmán, Luis Santana, Óscar Palomino, Franco Redor, Freddy Palomino, Ángelo Rodríguez, Segundo Enrique, María Fernanda García y Carlos H. García. Hemos pasado con la familia, amigos, profesores, a practicar este bello deporte que nos ha dado Barranca Bermeja aquí en el Club Miramar. Muy chévere porque hemos podido conocer a muchas personas y tener un encuentro especial con nuestra familia. Pues porque no hemos hecho tantos golpes en los hoyos y nos tocó, y me tocó con mi papá que no juega tan mal. Excelente, la verdad es que es mi primer torneo y me siento bien, súper cálido y a veces las cosas son difíciles, pero cada cosa se puede lograr. Un momento especial se vivió cuando el jugador, John Guzmán, hizo hoyo en uno en el hoyo seis, hazaña que pocos logran y que le dio una enorme satisfacción al torneo. Los asistentes aseguraron que la organización del comité de golf del Club Miramar fue lo mejor del evento. Bueno, a mí me ha gustado mucho, es la primera vez que practicó golf y me parece chévere porque es un espacio de integración entre familias y un tiempo con mi papá. Desde ya el comité de golf se prepara para realizar en noviembre el nuevo torneo petrolero de golf, que se jugará los días 4 y 5 de noviembre en el Club de Golf Miramar Barranca Bermeja.